qué tal mi gente linda estamos reportándonos una vez más para el canal que andamos por unas tierras muy lejanas pero queremos que usted mire esta belleza de paisajes en los cuales andamos echando el colacito andamos ahí con la familia y ahorita les voy a enseñar dónde es cómo se llama cómo pueden llegar miren qué belleza les voy a enseñar aquí porque tiene el panorama ve y les enseñó les quien quiere vivir aquí miren esas bellezas que quiera vivir aquí sólo en dólares dice que cobran las viviendas bueno mi gente estamos llegando a un pueblo muy lejano señores de la ciudad capital miren que hay una belleza de pulmán si ustedes quieren venirse en pulmán ahí está entrando dice asunción mitajutiapa pueblito señores que está bien escondido pero hermoso ahorita van a ver les voy a enseñar todo les voy a decir cómo se puede venir por dónde dándonos ondita andamos ahí para que para quitar el estrés del trabajo es barato señores venir aquí a este pueblo de asunción mita es barato la verdad que es bien bonito tiene muchas atracciones de centros turísticos está lleno 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 de centros turísticos tiene mucha naturaleza ahorita les voy a enseñar unas aquí están unas fincas donde siembran cebolla melón que otra vez no está la melonera ahí en el deportivo mi plan a ver a dónde van a ir a jugar estos ahí está mire gente ahí viene deportivo mi plan y estamos llegando señores al mero centro al corazón del sol están los bomberitos señores apoyen aporten porque y le vamos a dar una ayuda a los bomberos aporten un saludito ahí para toda la audiencia en nuestro canal que le puede decir apoyen a los bomberos si estamos pidiendo siempre la colaboración del pueblo miteco ya que pues con la pandemia por motivo de la pandemia no hemos podido bueno ahí les sigo enseñando la entradita al pueblo ya vamos a bajar por acá pero ando buscando estamos buscando un car wash que bonito señores aquí está bien una ley de aquí es la entrada del pueblo también mire pues tiene varias entradas a la puerta de tu casa alegre la gente de asunción mixta esperándolos solo para que vengan a gastar sus ahorros jajajaja no gente salgan con su familia a disfrutar a donde usted quiera pero les recomiendo el pueblo de asunción mixta en la frontera del salvador y guatemala aquí está la pulmán lorenita esa está cobrando como 70 ahorita por tiempos de pandemia como 70 por persona gente y si ustedes quieren venir vengan en estas camionetas se pueden venir desde la terminal miren esta vamos a rebasar miren esta la encuentran ustedes en la zona 4 la terminal ahí la encuentran y montan son 3 horas 4 horas y mucho de la terminal para acá directo hasta la frontera señores directo hasta la frontera señores y Gracias.